La habitación nos despierta con canciones y tal, y claro, nos despertaron con la canción de All I want for Christmas is you, de Mariah Carey, y claro, vi a Alba bailando, y claro, me empezó a bailar con ella, y después vino Noemí, y claro, y me dijo, hola, ganador, ¿qué tal? Y yo diciendo, ah, ¿verdad? que he ganado yo. Y claro, que como que, estoy todavía en proceso de asimilación, hice una promesa con mi compañera, con Alba y Natalia, que quien ganaba, pues, invitaba a un viaje. Claro, cuando fui al estudio para grabarlo y tal, estaba muy nervioso, y le estaba diciendo, joder, es que es aerobusión, tengo que hacerlo bien, y es que hasta tuve que salirme del estudio para relajarme y tal, porque es que me iba a dar algo, y claro, cuando me relajé, volví, lo grabé bien, y todo bien. Cuando salga, bueno, a currar y a darlo todo. Seguramente, o sea, sí, sí, dentro de nada veréis a mi padre conmigo, o sea, cantando en el escenario, y ahí, bueno, seguramente rapeará, no sé, a lo menos se le da bien, no sé, yo creo que sí, se le da bien rapear y todo, no sé. Yo soy de, bueno, cantar soul, gospel y, bueno, también pop, y no sé, como que me gustaría probar con otro estilo y tal, porque mi recorrido en Operación Triunfo he hecho, bueno, otro estilo, y también, bueno, me gustaría, no sé, como investigar más y también, bueno, trabajar con otro estilo. Empezar más en, bueno, en bailar, creo, tengo más confianza más en bailar en el escenario, y también, bueno, lo vocal tengo que mejorar, aunque haya aprendido cosas en la academia, siento que todavía, todavía tengo que, bueno, siento, no, es que tengo que, tengo que aprender mucho más.